Amigos, ¿cómo están? Pues... el día de hoy nuestra hembrita bueno, una de nuestras hembritas puso huevos que al parecer los debió de haber puesto aquí esta es una caja nido esta está conectado al terrario la caja nido donde regularmente bueno, siempre me ponen las puestas y lo que hay que hacer es buscar los huevos vamos a checar yo la voy a acomodarse por aquí, solo que hay que rascar con mucho cuidado porque pues puedes bajar un huevo puedes lastimarlo a pesar de que tiene una cáscara bastante dura pues siempre hay ese riesgo las cajas nidos regularmente las utilizamos bueno, las tenemos a 29 más o menos a 29 grados para que ella se sienta cómoda si la hembra no siente la temperatura o humedad esté adecuada tira los huevos o los los de strip miren o los los reabsorbe o simplemente los tira en el agua entonces hay que tener mucho cuidado vamos a ver cuantos huevos nos puso ahora y cuantos vemos fértiles es importante que al sacar los huevos hay que sacarlos de una manera de la misma manera en la que ella los puso para que el embrión no se desprenda del vítedro este huevito ya salió estevious es el aplastado entonces quien sabe si será fértil este no lo vamos a acumular regularmente en que incubo yo Lo hago en perlita humedad este huevito de aquí no me encanta que tiene como una agulladita, este definitivamente es infértil, sin embargo lo vamos a poner a incubar, pero más probable es que sea fértil, este no, este tiene buena pinta, es el segundo, un poquito de hoyo, un poquito, vamos dos, este es el que siente un poquito infértil, no, es este de acá, este si es bueno, está un poquito más ladeado, hacia este lado, los a estas alturas, no, no es probable ver si son fértiles o infértiles, al menos que lo saques así, como este, este es un slug, el varano, regularmente estos ya no tienen oportunidad, pero digo, lo vamos a incubar por cualquier cosa, esperemos no haya muchos así, este no tiene tan buena pinta, este no me encanta, pero igual lo vamos a poner, este no creo que sea tan poco fértil, sin embargo, lo vamos a incubar, igual hay, al otro, estos van a generar, no, de hecho este si, definitivamente este si es fértil, se lo vamos a separar, ya le vamos a dar tantito chance, aunque dudo mucho que sea fértil, uy, fue una puesta de bastantes slug, otro slug, digamos dos, vamos a ver cuantos huevitos más nos puso, acá hay uno bueno, y hay otro slug, otro slug, igual los incubo nada más por cualquier cosita, pero, miren, este si es bueno, la textura del huevo es muy resistente, he visto huevos de serpiente, se ven súper blanditos, estos están súper bien infladitos, acá hay otro fértil, van aparentemente, vamos a limpiarlos un poquito, durante la incubación, estos huevos empiezan a generar, como a sacar toda esa humedad, toda esa tierra que se les ve como pegada, empiezan a botar, empiezan como a sacar los gases, llevamos 5 decentes, otras rojas, esto también lo vamos a incorporar, aquí tenemos, muy buenos, muy posibles, muy posiblemente fértiles, 5, ¿a qué temperatura incubamos?, incubamos a 30 grados, 29, 30 grados, una temperatura que no ha funcionado, aquí en el criadero ya tenemos 4 puestas fértiles, otro slug, no ha sido una buena, no tan buena puesta, pero bueno, nuestra embra está sana, que es lo más importante, eh, incubamos a, con 80, 90, 90 de humedad, más o menos, y ya no se me ha gastado mucho, hemos tenido bastante éxito con las puestas de, de varanos aquí en México, como ustedes, muchos saben, el Charlie Rockman y Star Lizard somos los primeros criadores de, lleváramos en México, de cualquier especie, siempre existía el mito de si, ya lo habían logrado antes, pero, eran puras, puras mentiras o especulaciones, otros slugs, llevamos 7 slugs, chavos, y este también, este lo voy a meter acá, porque no se ve tan madreado, pero, para soltar un, ya los conozco, vas haciendo un poquito de callo, en esto, otro bueno, y creo que es todo, vamos a revisar, bien, 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 tiene que rascar todo, lo, que se entierran súper bien, pero no, aquí están todos, fue todo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 1, 1, 2, 10, 11, 12, 13, 15, 15, lo que regularmente ya ponen, pues bueno, ya puedo rascar con con más tranquilidad, hay que revisar bien a los bordes ya no hay nada, regresamos al tiempo porque a la hembra la vamos a regresar y no va a estar nada contenta de que vea todas sus crías ya la conozco estos son 7 rubos aparentemente buenos no tan buenos ahora vamos a mover los slugs a pesar de que no va a haber mucho a lo mejor si no lo guardamos ahorita pero ni hablar con estos slugs a pesar de que aquí en el vidrio no se ve si está muy grandito y este igual este no tanto pero tampoco le veo muy buena pinta y la mamá está aquí está un poquito de mal humor que bueno está delgadita ahí tiene lodo húmedo y húmedo y pues eso mi amor vamos a encubar vamos a encubar tus huevos para la incubación bueno la puesta de huevos la da entre 22 y 30 días son los huevitos 22 y 30 días los huevos incubamos a 30 grados máximo 32 en un día que se suba mucho no pasa nada la verdad es que son bastante resistentes y la idea y la idea principal es perlita super húmeda super super húmeda este yo lo hago en estos toppers los consigo en el Walmart son bastante buenos y listo sin nada de agujeros muchas veces a los días a varios días de haberlo metido si el huevo empieza a perder líquido y si le veo embrión le pongo un plástico esos plásticos como de cocina por dentro se lo pongo aquí aquí y tapo y destapo más o menos cada cada una vez a la semana no hay tanto problema la incubación dura entre 6 y 7 meses eso es el tiempo y todo el trabajo que cuesta reproducir exitosamente varones aquí en México entonces pues bueno es una es una labor dura es bastante pesado no son tan cotizados como las serpientes aquí en México sin embargo poco a poco estamos haciendo nuestra lucha de entrar en el mercado y ofrecerles a ustedes pues mejores las mejores especies mejores animales de lo que regularmente estábamos acostumbrados a recibir que era el clásico wildcow que venía todo parasitado venía con cicatrices del viaje no son animales que valgan menos por haber nacido en vida silvestre sin embargo si es un animal con un patrón un poquito más pardo un poquito un patrón más sucio son animales que muchas veces también son más dóciles que los que los nacidos en cautiverio no siempre pues son animales que vienen muy parasitados y bueno principalmente los agarran de la naturaleza o muchas veces los granjean agarran a la hembra ya este ya gravida ponen los huevos y los incuban pero eso no quiere decir que sea nacido en cautividad sino que es nacido en granja es el captive farm y bueno son animales que su costo es todavía un poquito menor en esto es el precio pues obviamente incluye seis meses de incubación alimentar a los papás porque obviamente los papás son míos acá está el papá y estas crías deje probar perdón el video anterior se borró pero este es el papá y estas crías esta cría, este varano es vener es mi asunto de neal y es un amor jajaja si no se te hace hacer algo la verdad que pasa esta aquí con otra hembra pero bueno como les decía ojalá les haya gustado ojalá les haya gustado digo perdón es la respiración y todo pero está haciendo un buen de calor y aquí en el cuarto de los varanos está haciendo muchísimo más calor listo los varanos vamos a meterlos a la incubadora yo creo que son siete fértiles únicamente de quince huevos pero muy bien recibidos aunque hayan sido todo uno los vamos a hacer nacer aquí los vamos a hacer que estén como como estos chiquitos estos son los primeros varanos nacidos en México este es un macho este es otro macho y por acá en una boca altísima está la venta con ella y con él vamos a sacar los primeros black dragon puros y en México vean que bonito patrón vean que bonito color y el carácter estos varanos pasaron en septiembre del año pasado vean que tamaño tiene y vale la pena muchísimo jeje ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿eh? me vuelo a huevos y a su mamá le llamo la atención ¿qué pasa? eso que suena la mamá que se quiere salir pues bueno amigos los dejo espero que les haya gustado el video y disfruten mucho ojalá se animen que todo este trabajo es para que ustedes puedan tener en sus casas varanos varanos nacidos en cautividad a un precio más accesible me despido aquí con esta head black dragon hembra preciosa y les va y les va chiquita bye